porque les sirve a ustedes la grabación para después revisar. Entonces, como les iba comentando, la Macina es una de las metodologías para algo muy concreto en teoría de agente, que es desarrollar agente. Perdón, de inteligencia artificial, pero como les comentaba, existen otras, como la de CrisDM, para desarrollar modelos de aprendizaje automático, Midano, para desarrollar sistemas autónomos, hay metodologías para construir modelos de razonamiento, para desarrollar modelos bajo incertidumbre, hay otras metodologías también. Así que esta en particular nos interesa porque nos va a permitir desarrollar el elemento de base, agente. que si ustedes se dan cuenta, lo podríamos relacionar con algo que ustedes también han visto en el área de la programación. ¿A qué se les... ¿Qué podría uno darle o ver algún tipo de semejanza? ¿A qué se les parece? ¿A la programación de qué tipo? ¿A no se les ocurre algún tipo de programación que hayan visto hasta ahora? ¿Qué les puede hacer? Pero cuando la otra gente, estamos hablando de que ellos tienen ciertas características y como funciones que cumplen ciertas como métodos. Correcto. Entonces, sí, pues, programación en el estado de objetos. Correcto, los objetos, es cierto que hay algo. Ojo, van a ver que hay muchas, no muchas, pero hay bastante diferencias, pero cierto que la promoción orientada por objetos sería algo que a uno se le podría ocurrir. Solo que aquí, un agente es mucho más que un objeto, porque la gente tiene cualidades particularmente inteligentes, ¿no? Ahora, lo otro también que es importante es que cuando yo tengo una comunidad de agentes, eso ya nos acerca a un sistema distribuido, que en el área computacional no es más que un conjunto de sistemas de software esparcidos. Entonces, eso también nos hace ver que la programación orientada a agentes implica otras áreas que lo hacen muy particular. Entonces, particularmente, se requieren metodologías para desarrollar agentes, porque aquí se conjugan tres grandes áreas. La de ingeniería de software, que es la clásica de desarrollo de software, y si vemos a una gente con un software, pues, naturalmente ahí entra toda esa expertise. La de inteligencia artificial, porque acuérdense que agente es el concepto de base que ustedes hoy lo van a conocer más a profundidad, porque hoy lo vamos a dedicar al concepto de agente, y toda la parte de programación distribuida. Porque yo voy a tener un montón de agentes, viendo a cada agente como un elemento de software, te voy a tener un conjunto de elementos de software distribuidos. Entonces, eso hace que esta metodología tenga que tener ciertas características, y vamos a comentarlas. Existe muchísimo en la literatura. Nosotros vamos a estudiar particularmente a Macina, que es esta que ustedes ven acá, pero existen varias. Varias que tienen características, algunas son más formales, es decir, con bases más matemáticas, otras son basadas en modelos, que es un poco lo que hace Macina. Así que tienen características, algunas se inspiran en metodologías del área de la programación en estado por objeto. Así que bueno, vamos a ver un poquito en qué consiste Macina. Macina en general, tiene los mismos pasos que cualquier metodología tradicional. Cualquier metodología tradicional tiene una parte de contextualización, análisis y diseño, codificación y prueba, integración y operación y mantenimiento. Entonces, si se dan cuenta, a nivel de la fase, no cambia a lo que ustedes conocen. En lo que va a cambiar, es en las dos primeras, en la manera como uno caracteriza el entorno. Entonces, por ejemplo, la conceptualización. Como estamos hablando de desarrollo de un sistema, particularmente al sistema se le ve como compuesto por un grupo de componentes, un conjunto de componentes. Es decir, que fíjense que ahí la percepción de distribuido aparece, porque tengo un componente que están distribuidos entre ellos. Y lo otro también es que esos componentes van a brindar servicios. Entre ellos se brindan servicios. Entonces, yo ya puedo empezar a asociar a componentes con servicios que brindan. Y eso es lo que va a conformar al entorno que yo estoy diseñando. El grupo de componentes con un conjunto de servicios que brinda cada uno de ellos. Entonces, la fase de conceptualización lo que hace es describir esos componentes que van a ser los actores que eventualmente se conviertan en agentes que van a brindar un conjunto de servicios y para eso deben realizar actividades. Entonces, con lo que yo les estoy narrando acá, prácticamente eso me podría describir una comunidad humana también. Componente, en este caso, son humanos. Los humanos brindan servicios y siempre sí y eso establece relaciones entre ellos. Entonces, esta descripción inicial me permite describir fácilmente a cualquier tipo de comunidad. donde tengo algunos que interactúan con otros en función de servicios que se brindan entre ellos. Ahora, el otro elemento que es clave de Macina es que a esos componentes que vamos a llamar a gente los vamos a caracterizar por cinco modelos. De esos cinco modelos, en este curso solamente vamos a trabajar con tres y ya les voy a explicar por qué. El primero es el modelo que me describe el agente que se llama modelo de agente. Este es el primer modelo, el modelo de base que me hace una caracterización. Este modelo lo tienen que entregar en la primera iteración. Después, como en el modelo de agente yo caracterizo los servicios que brinda él, él para ejecutar esos servicios requiere realizar tareas. Entonces, él brinda un grupo de servicios a la comunidad donde él está para eso ejecuta tareas. Entonces, por cada tarea que realice el agente yo tengo que desarrollar un modelo de tarea. Y algunas de esas tareas requieren inteligencia. Entonces, yo desarrollo el modelo de inteligencia en función de esos comportamientos inteligentes que se requieren en la ejecución de las tareas. Entonces, fíjense que aquí estoy hablando de la caracterización de base de mi agente. certified!! Particularmente en el curso de ustedes, ustedes van a definir servicios en cada iteración. Después de la primera iteración, las siguientes iteraciones son servicios en específicos. Y a esos servicios se les va a implementar usando las habilidades específicas que le vayamos dando. Entonces, usted va entonces que está desarrollando en cada iteración algún modelo de tarea específico del servicio que le estén dando a la gente. Bueno, esta es la parte, llamémoslo así, individual. Pero como la gente vive en una comunidad, él necesita coordinarse con la comunidad. Eso implica diseñar los modelos de coordinación en los cuales mi comunidad de agentes participa. Y esas coordinaciones se dan a través de mecanismos de comunicación que yo describo en un modelo de comunicación. Entonces, si se dan cuenta, estos dos que están aquí abajo son más vinculados a la capacidad de los agentes de interactuar con otros. Entonces, esto es más de sistemas multiagentes y esto es más de agentes. Por eso es que nosotros vamos a ver esto y esto no lo vamos a tocar en el curso. Entonces, veamos el modelo de agente. Uno, cuando este es a grosso modo el flujo como desarrolla los modelos. El primer modelo que uno desarrolla es el modelo de agente. Ustedes para la semana que viene lo van a entregar. Después de eso, uno va desarrollando los modelos de tarea para los servicios que brinda este agente y eventualmente los modelos de inteligencia individual porque hay modelos de inteligencia individual y colectivo. Ya vamos a hablar de ello. Y después empiezo a diseñar todos los modelos de coordinación, comunicación y de inteligencia colectiva que se requieren en los procesos de interacción entre los agentes. Esto describe el flujo a grosso modo que se va usando para desarrollar los diferentes modelos cuando uno está especificando un sistema multiagente. Y cuando está especificando el agente pues uno se mueve más por estos tres módulos en esa caracterización del flujo de diseño. Entonces, lo que vamos a ver en el curso son los tres modelos que están acá. Modelo de agente, modelo de tareas y modelo de inteligencia. Esta relación agente-tareas está vinculado a que las tareas que desarrolla el agente están relacionadas a los servicios que debe brindar el agente. Y lo que ustedes ven en verde son modelos que no vamos a ver en el curso porque esto es para cursos donde uno presente comunidades de agentes. El modelo de agente me describe a mi agente. Es decir, es donde defino el nombre, lo describo. En una comunidad de agentes, cada agente tiene un rol. Entonces, esa posición define de alguna manera ese rol. En nuestro caso, ustedes van a desarrollar un agente. Entonces, eso no va a aparecer. Entonces, cada agente va a tener un grupo de servicios que brinda con ciertas propiedades. Entonces, yo debo describir ese grupo de servicios. Bueno, ya comentabas que tiene rol con objetivos muy claros los agentes y el agente va a tener también ciertas capacidades y restricciones. Entonces, todo esto me define el modelo de agente. Ustedes van a diseñar un modelo de agente al comienzo. Es decir, para el viernes que viene lo van a presentar y van a entregar el informe respectivo. Y después, en la última iteración, vuelven a actualizar el modelo de agente. Van a ver que va a sufrir cambio. Es normal. Porque ahorita están al inicio teniendo una percepción del agente que la van a ir modificando en la medida que le vayan introduciendo habilidades. El modelo de tareas, acuérdense, por cada servicio, los servicios se traducen en tareas que desarrolla el agente. Entonces, por cada tarea, yo debo desarrollar el modelo respectivo de tarea. Tarea, esto va a ser válido para cada iteración después de la primera. Porque le van a ir dando habilidades en servicio a la gente a través de tareas. Entonces, uno describe esas características de base de la tarea. ¿Qué métodos o técnicas usan? ¿Qué es lo que vamos a ver en el curso? Ustedes van a ver métodos para hacer una cosa, para hacer otra cosa. Aquí uno describe ese método. Por ejemplo, el entorno donde se ejecuta la tarea, qué requiere como entrada y qué habilidades, en particular habilidades inteligentes, se requieren para desarrollar esta tarea. Por ejemplo, yo puedo tener una tarea que requiera predicción. O sea, aquí tengo que describir esa habilidad que se requiere. Y fíjense que hay algunas habilidades que implican, entonces, cierta inteligencia. ¿Por qué? Porque predecir significa que yo debo tener esa capacidad. Entonces, el modelo de inteligencia individual, esta palabra individual es de la gente, implica definir todos los mecanismos de aprendizaje que él tenga. Por ejemplo, si yo aprendo a predecir. Todos los mecanismos de razonamiento que él tenga. Por ejemplo, deducir cosas. Pero además, todo el conocimiento que él tenga. Y fíjense que ese conocimiento pueden ser experiencias de él o otros tipos de conocimiento. Ya los voy a comentar estos cuatro. Entonces, todo lo que tenga que ver con conocimiento, razonamiento y aprendizaje, se describe. Ahora, se supone que esto, ustedes están definiendo acá, lo que queda acá es porque los modelos, las tareas lo requieren para ejecutar. Es decir, si yo tengo una tarea que implica que la gente tenga que razonar usando un conocimiento estratégico, es aquí donde la diseño. Si yo tengo una tarea que necesita predecir, es aquí donde digo el mecanismo de aprendizaje de ese modelo de predicción. Entonces, si se dan cuenta, es natural. Hay algunas tareas que no requieren nada de estas cosas. Pues, sencillamente, este modelo no aparece. Entonces, hemos dicho que hay cuatro grandes tipos de conocimiento. Además de estos mecanismos, que ya los conversamos la semana pasada, están estos cuatro tipos de conocimientos. ¿Cuáles son? Bueno, aquí están, lo que les estoy mostrando acá, a grosso modo, son los templates que se deben usar para especificar los mecanismos de aprendizaje, el mecanismo de razonamiento, entonces, cuál es el tipo de aprendizaje, qué técnica se usa, cuál es el insumo. Por supuesto, ustedes van a aprender esto cuando estemos en esa unidad. Igual que el razonamiento, qué tipo de inferencia, qué técnica de inferencia se va a usar, y así por el estilo. Es decir, que todo esto, lo que permite especificar cómo se va a razonar. Y en el caso de la ontología, perdón, de los conocimientos, el conocimiento de un agente se sintetiza en su ontología. Entonces, la ontología no es más que el repositorio, si lo quieren ver así, del conocimiento de la gente. Entonces, cuando veamos representación del conocimiento, ustedes van a aprender a diseñar las ontologías del agente. Entonces, el agente va a almacenar conocimientos del dominio específico. Es decir, si es un agente que lo estamos haciendo, que aprenda a jugar ajedrez, pues va a tener que conocer todas las reglas del ajedrez. Y es aquí donde esto nos va a almacenar. Esta información general de la ontología del agente, y aquí la ontología del dominio es lo propio a la gente, pero también experiencias pasadas las puedes guardar. Por ejemplo, cuando juega con otros, saber a mirar con Juan, Juan juega de tal manera, Carlos juega de tal otro. Entonces, todas esas experiencias, toda esa información histórica, él la puede ir guardando, para saber a la hora de jugar con uno o con otro, por ejemplo, adaptarse. Y hay también otro tipo de conocimiento más estratégico. Por ejemplo, quién hace tal tarea, quién sabe sobre tal cosa. Es decir, aquel conocimiento muy específico que le va a permitir a él también tomar decisiones estratégicas. Entonces, son diferentes tipos de conocimientos que se guardan en lo que uno llama el marco ontológico del agente, porque él va a usar, se supone que si yo estoy guardando esto, él lo va a usar en sus tareas. Por ejemplo, los mecanismos de razonamiento usan estas ontologías para inferir, para deducir cosas, para inferir qué se puede hacer, etc. Entonces, este es el conocimiento que va a guardar. Entonces, fíjense, les hablé del modelo de inteligencia, del modelo de tareas y del modelo de la gente. Lo otro que necesita el agente es cuando se mueve en un espacio colectivo. Entonces, yo puedo tener también un modelo de inteligencia colectiva, que es la inteligencia que es común, es decir, que es de todo, no es solo mía. Entonces, ese conocimiento que se construye colectivamente implica procesos de aprendizaje colectivo. Yo debo describir esos procesos de aprendizaje colectivo. Debo describir los mecanismos de razonamiento colectivo. Debo describir cómo voy a representar ese conocimiento colectivo. Es decir, cómo son esas ontologías específicas y cómo son los mecanismos que me permiten ir actualizando esa ontología. Entonces, todo esto que es comunitario, que es de la comunidad, debe ser descrito acá. Los mecanismos de aprendizaje colectivo varían con respecto a los mecanismos de aprendizaje individual. Entonces, estos detalles son descritos acá. Lo otro también, hay conocimientos que son parecidos a los que tiene un agente individual, como el del dominio, que es el del área. Pero hay otro, por ejemplo, conocimiento normativo, sociales, es muy propio de la comunidad. Por ejemplo, las reglas sociales. Las reglas sociales que se usan quedan aquí guardadas. Este sí es muy propio de ese entorno comunitario. Igual que el contexto, porque es el contexto donde la comunidad vive. Entonces, estos son conocimientos muy específicos de la comunidad, igual que el histórico se refiere a ella en particular. Entonces, estos son los modelos de inteligencia colectiva que yo voy a incorporar. Por ejemplo, lo que es interesante, antes de decir, es que yo estos modelos de inteligencia colectiva, yo puedo tener múltiples, porque mi agente puede participar en múltiples actividades colectivas. Por ejemplo, yo podría tener el marco ontológico cuando la gente juega en un equipo de fútbol, donde esto va a cambiar completamente, porque las reglas sociales son distintas, a, por ejemplo, cuando la gente participa en la universidad. Si ustedes se dan cuenta, esto puede ser utilizado para especificar también a los humanos, porque esto perfectamente nos lo va a permitir diseñar. Entonces, igual que antes, yo tengo un conjunto de atributos para cada uno de estos modelos. Estos atributos pues van describiendo esos tipos de conocimiento, esos tipos de mecanismo de razonamiento colectivo o aprendizaje colectivo de mi agente. Después, necesitamos ver cómo es que los agentes se coordinan, interactúan. Eso es lo que se llaman los esquemas de coordinación. Existen muchos esquemas. Existe lo que se llama comunicación directa o indirecta, una comunicación directa, una coordinación directa es cuando yo directamente ordeno cómo se van a realizar las cosas, necesito metanenguajes, e indirecta es cuando se hace a través de símbolos que uno va dejando en el ambiente. Un buen ejemplo son los estímulos. Uno va dejando estímulos para que la gente haga cosas. Entonces, aquí también se van a presentar conflictos, tengo que tener estrategias para resolver esos conflictos. Entonces, la coordinación trata de crear un modelo que me permita considerar todos estos aspectos. En los cursos, si tenemos mucha gente, uno estudia todas estas cosas, los esquemas de comunicación directa o indirecta, los mecanismos de resolución de conflictos o de planificación colectiva. Entonces, el modelo de coordinación lo que hace es establecer todos estos templates para especificar todas estas cosas. Y fíjense que aquí está esta ontología que usted está viendo acá es una de las ontologías que uno ha especificado previamente en el modelo de inteligencia colectiva que es usada para ayudar a que se coordinen los jugadores. Por ejemplo, el de las reglas sociales en un equipo de fútbol es estratégico para que los jugadores de fútbol se coordinen entre ellos. Y finalmente, ya yo tengo establecidos los mecanismos que voy a usar. Ahora, tengo que definir cuando tengo una comunidad de gente las conversaciones que se van a dar en esa comunidad. Y para eso, tengo que especificar en detalle el objetivo de la conversación, que agentes participan, quién inicia y quién termina la conversación, cuál debería ser el resultado de la conversación. Y lo otro también que es relevante es que en esas conversaciones se dan los procesos de comunicación. Es decir, esa interacción de que yo hablo y tú escuchas. Entonces, esa interacción comunicacional es lo que llamamos acto de habla. Entonces, una conversación está llena de actos de habla, que es donde se da el proceso comunicacional en sí. Esos actos de habla tienen emisores, receptores, forman parte de conversaciones. Entonces, yo tengo que describir tanto las conversaciones como los actos de habla. Y los diagramas de interacción nos ayudan para eso. Fíjense que esto es un diagrama de interacción de una conversación. Y lo que ustedes están viendo acá estas flechas, estos son actos de habla. Entonces, en esta conversación, pues, hay muchísimos actos de habla. Cada acto de habla tiene un fin. Solicitar, informar, proponer, aceptar, negar. Fíjense que todo eso se ha expresado acá. Y esto que ustedes están viendo acá son los agentes. Son agentes, están interactuando entre ellos. cada agente, cuando recibe un acto de habla, procesa y después ejecuta. Es decir, que en un diagrama de interacción perfectamente uno describe una conversación donde uno ve en qué momento yo estoy escuchando, en qué momento estoy actuando, en qué momento estoy emitiendo un mensaje a otro agente, entre otras cosas. Bueno, eso no lo vamos a ver en el curso, toda esta parte, pero es importante que ustedes conozcan de máscina todo esto. Entonces, ya con eso paso, con todos estos modelos, ya yo, ya tengo diseñado mi comunidad de agentes y a cada gente de esa comunidad de agentes. Y tengo las dos cosas, tanto a la gente como a la comunidad de agentes. Entonces, en el diseño, hay, ojo, este es un mal ejemplo porque yo puedo usar clases yéndome a lenguajes de programación orientados por objetos, pero hay ya lenguajes orientados a agentes como JADE. El mismo Python, en las librerías que ustedes van a ver, bueno, vamos a diseñar un agente, pero yo podría tener comunidad de agentes. Entonces, yo podría verlo como una clase donde aquí estarían las tareas de mi agente, pero podría irme ya y eso me permite trabajar con lenguajes orientados a objetos, pero yo ya podría ir al lenguaje tipo JADE, las librerías que tiene Python, que ya me permiten trabajar con agentes directamente. Entonces, si yo lo siguiera viendo como objeto, yo tendría aquí la especificación de la gente, pero aquí estaría yo añadiendo los comportamientos que es lo que uno tiene un objeto, un agente es algo pasivo, mientras que la gente es algo activo. Entonces, yo todas estas habilidades proactivas que tiene la gente las definiría acá y aquí estarían todas las tareas que realiza la gente. Todas las tareas porque eso es lo que va a ser invocado. Bueno, las otras fases yo no me voy a detener porque son las clásicas de cualquier mecanismo de ingeniería de software. Así que bueno, esto es Mazina. Entonces, con esto hemos cubierto la base de Mazina, lo que les va a permitir usarla durante el curso. Ya la van a usar para la primera iteración, para desarrollar el modelo de agentes, que es lo primero. Yo les dejé un ejemplo de plantilla en el Drive, así que ahí tienen ejemplo que lo pueden enriquecer. Y en las siguientes iteraciones van a estar usando principalmente el modelo de tareas y de vez en cuando el modelo de inteligencia individual. Bueno, ¿hay algún comentario? Porque si no, pasamos a hablar de agentes. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ah, muchachos. ¿O vamos bien? Julián, Samuel, coméntenme. ¿Vamos bien? ¿Entendido todo? Sí, profe, todo claro. Bueno, fíjense, lo primero que nada, la IAN aparece en todos lados. Pero además, específicamente, un agente también, nosotros podemos ver un agente como estos robots, para nosotros un agente también puede ser un vehículo, puede ser el brazo, este brazo que ustedes están viendo acá, el brazo mecánico este, pueden ser estos vehículos, como hemos dicho, puede ser un teléfono, es decir, que prácticamente nosotros podemos asociar el concepto de agente a cualquier cosa, esa es una gran ventaja. Entonces, lo que es importante cuando uno considera un agente es que va a tener habilidades, entonces, por ejemplo, yo puedo tener un agente para jugar, entonces, ese agente requiere habilidades para para aprovechar el entorno donde va a jugar. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un agente que aprendió a jugar coliseum, que era un juego de batalla, de qué características requiere, ese es el gran reto de ustedes, a partir de este momento, ustedes van a tomar una agente que le van a dar vida, como un niño, es decir, lo van a tomar desde cero y le van a ir dando habilidades, porque cada construcción que ustedes hagan, adelante, entonces, pues en realidad, ¿cuál es la definición como específica de un agente? Ya vamos a, ya vamos a hablar de las definiciones, no te preocupes, ya voy a llegar, este es más para, para decirles el contexto, pero sí, ya se las voy a dar, dame unos minutos, fíjense que esto es otro ejemplo de un agente, en este caso, que va a ayudar, que va, que va a tratar de, que yo materialice este agente, por ejemplo, en el smartphone, este agente podría estar en un smartphone y me ayuda con estas cosas, es decir, me está recordando, está pendiente, etcétera, me va conociendo, entonces sabe cuáles son mis intereses, mis gustos, entonces me propone cosas, no importa donde yo lo tenga, yo lo puedo tener en un smartphone, lo puedo tener en la nube y lo uso cuando quiera, pero son habilidades, son habilidades que yo le doy a un software que vamos a llamarlo inteligente porque va a cumplir ciertos criterios, Alexa, Alexa la podemos ver como un agente, como un agente que me permite, en este caso, ciertas cosas, porque Alexa tiene ciertas habilidades, esas habilidades son las que uno trata de aprovechar para que cuando participe en su entorno haga aquello que me interesa, pero lo que es relevante acá es que, fíjense, lo que le estoy diciendo es que yo estoy viendo a cualquier objeto de mi entorno como un agente con ciertas habilidades, ahora, ¿por qué me atrevo a decir esto? Aquí, en estos links van a haber muchos agentes, ok, lo que es interesante es que ustedes aquí en el curso van a desarrollar un agente inteligente, es el que le vamos a dar todas las habilidades, ustedes van a aprender a que la gente aprenda, ustedes van a aprender a hacer que la gente razone, que la gente ante incertidumbres responda, estas son las habilidades que ustedes le van a dar a la gente de ustedes, así que diviértanse, tomen un agente que les guste, que se emocionen y denles habilidades, esa es la idea, entonces, ¿qué vamos a entender por agente? Ahora sí, te respondo, un agente básicamente tiene algunos aspectos importantes, es un agente que está en un entorno, va a actuar en ese entorno, eso es lo que llamamos produce un efecto, por una acción, pero la gente no lo hace a lo loco, sino en función de algo, por ejemplo, Alexa, es en función de los comandos que yo le doy a ella, entonces, esa función de algo es un poco lo que vamos a ir conversando, entonces, ante esta definición tan general, vamos a ver un poco lo que se ha dicho en la literatura, entonces, por ejemplo, hay otras definiciones que nos dicen que la gente es capaz de percibir el entorno y actuar, fíjense, un humano encaja perfectamente con un agente, los robots, cualquier software, componente de software que yo le dé la capacidad de percibir y actuar en el entorno, ya le sirve como agente, ahora, en la literatura van a haber muchísimas definiciones, por ejemplo, es con respecto a que apenas me interrumpo, es con respecto a que no me tienen que interrumpir, es válido. Con respecto a la diapositiva que acabas de pasar, porque dice que para que se considere un agente, él tiene que ser capaz de percibir su entorno. Sí. Cierto, y en una imagen que muestras, se dice que como una garra o no sé qué era, es una grúa, era, pues, se consideraba agente, pero no sé si esa grúa pues no tenga la capacidad de percibir el entorno. Entonces, no sé si, pues, porque él dice que era agente o no sé si no estoy entendiendo. Sí, porque acordate el, acordate que esta es una definición genérica, un agente es capaz de percibir su entorno y en función de eso actual, pero van a ver, más adelante, van a ver que yo hablo a agentes, van a ver categorías de agentes, van a ver tipos de agentes. Entonces, algunos tipos de agente no perciben sino perciben órdenes. Eso, por ejemplo, podría ser ese brazo mecánico. Eso lo van a ver ahorita cuando veamos las propiedades. Es decir, que no todos los agentes tienen todas las características idóneas. Por eso es que uno dice que hay agentes que son inteligentes pero otros no. nosotros por cuestiones prácticas del curso vamos a desarrollar agentes inteligentes. Pero cuando ustedes vayan a la realidad eventualmente van a requerir hacer agentes menos inteligentes que otros. ¿Ok? Eso, gracias. Sí. Ustedes fíjense por algunas cosas interesantes. Acuérdense que aquí estoy hablando de los agentes viéndolo como el agente ideal. Pero cuando veamos los tipos de agentes van a ver que algunos tienen ciertas habilidades y otros otras. Pero por ejemplo aquí algo interesante de esta definición. Un agente es algo que está continuamente funcionando como los humanos. Nosotros no nos paramos porque hasta cuando dormimos estamos funcionando. ¿Cierto? O sea, bueno, así es un agente. Eso, por ejemplo, no lo tiene un objeto. Y además actúa de manera autónoma. Es decir, que no depende de otro. La de Russell es un poco lo que dijimos, percibir su entorno y actuar. Es decir, yo veo y actúo es la definición de base de Russell. La de Fairbair, que es un francés, bueno, ya la asocia a hardware y software. Pero fíjense que aquí algo importante que ellos comentan es que yo no necesito conocer todo el entorno como los humanos. Nosotros actuamos sin conocer todo el entorno. Conocemos algunas cosas, y de todas maneras vamos actuando. Entonces, esa representación parcial del ambiente es muy importante. Y lo otro es que cada uno tiene objetivos y se supone que uno actúa en función de sus objetivos. Entonces, ese es otro aspecto que es clave de esta definición. Entonces, a grosso modo, y esta es la definición que aparece en el libro de base que está en el link que yo les mandé, esta definición de base dice que una gente está en un entorno, situado en un entorno, es que está en un entorno que lo puede percibir, puede actuar de manera autónoma para alcanzar su propio objetivo. Eso implica que necesita mecanismos de percepción, es decir, sensoriales, y que pueda actuar, es decir, actuadores. Eso es, de todas esas definiciones, esto es como una síntesis de lo que se dice ahí. Eso implica que una gente tiene dos partes, una que define su comportamiento, que es como nuestro cerebro, que define nuestro comportamiento, y otra que es su estructura, por ejemplo, nuestro esqueleto, entonces tenemos el esqueleto por un lado, tenemos nuestro cerebro que nos permite hacer tomar decisiones, y eso se replica en cualquier lado, por ejemplo, en un robot, el robot tiene esa estructura metálica, pero además tiene los programas que lo hacen funcionar. Fíjense que el Simmer se mantiene. Entonces, es lo que nosotros trabajamos más, que es lo que ustedes van a aprender en este curso, a la parte programada. No vamos a hacer físicamente, por ejemplo, un robot, vamos a hacer que ese robot pueda razonar, pueda aprender, entre otras cosas. Es decir, toda la parte que define el comportamiento de la gente, es decir, de ese objeto que le estamos dando vida. ¿Ok? Entonces, aquí está el primer programa de un agente. ¿Qué les parece? Este es el primer programa. El agente ve el entorno, decide, y en función de decidir, actuamos. Y así, se puede mantener toda la vida así, tú, tú, persiguiendo, decidiendo, actuando, persiguiendo, decidiendo, actuando. Este es el primer código de base de un agente. ¿Qué les parece? Ya tienen el primer código de base. Ahora, lo que es interesante es que estas tres tareas son enriquecidas por todo esto, por tareas que él debe realizar, porque tiene conocimiento y eventualmente porque se puede comunicar con otros. Entonces, este cuerpo de base va a ser enriquecido por un montón de mecanismos. ¿Ok? Mecanismos para resolver un problema, es decir, tengo un problema y tengo que resolverlo. Mecanismos para planificar qué va a realizar, mecanismos para representar el conocimiento, para razonar, mecanismos para aprender. Es decir, que estos tres pasitos que le permite, que son enriquecidos por todas estas cosas, requiere de este montón de mecanismos. Profe, adelante. Una pregunta. Entonces, como el concepto de base de un agente puede ser, o sea, yo puedo definir un algoritmo como un agente así, este no tenga como autonomía por decirlo así, sino que hayan unos pasos ya definidos y en base a lo que perciba ya decide y ya da una respuesta ejecutando siempre. Eso se considera un agente. Sí, ese es un tipo de agente muy básico, pero si tiene un conjunto de reglas que le permiten actuar de manera autónoma es completamente válido para lo que interpretamos nosotros. Profe, una preguntita. Adelante. O sea, que un sistema de monitoreo o un sistema de riego de un campo sería un agente. Entonces, percibe por medio de los sensores, la temperatura y si está mal un sistema un sistema de riego perfectamente lo puedo ver como un agente. Un agente que gestiona el riego de un terreno. Sí, perfectamente. Es un buen ejemplo. Acuérdense que aquí lo que es interesante es darle estos mecanismos para que ese agente cada vez sea más. Puede ser un agente muy básico o más sofisticado y entre más sofisticado más inteligente será. Ok, pero sí completamente. Ustedes fíjense que un agente es cualquier cosa física o virtual. Por ejemplo, el sistema de riego tiene un componente físico que le puedo integrar componentes de software para que pueda interactuar, comunicarse, plantearse objetivos, percibir y en función de eso tener habilidades. Entonces, este agente de base que hemos dicho acá va a poder ser más o menos inteligente en función de lo que él tenga implementado. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un conjunto de propiedades en mi agente. Yo tengo algunos agentes que pueden ser autónomos, algunos agentes que son proactivos, es decir, que definen objetivos y los ejecutan. Entonces, no tengo que esperar por otros. En cambio, los agentes reactivos reaccionan al estímulo. Yo puedo tener agentes que están ahí esperando que se les invoque. tengo agentes que tienen la capacidad de adaptarse, tengo agentes que están permanentemente persistiendo en hacer algo, agentes que son más comunicativos, agentes con la capacidad de razonar o no. Es decir, que si se dan cuenta, todas estas son propiedades que los puede tener un agente en un momento dado o no, en función del entorno, en función del rol que tengan, en función de las características de hardware que tengan, por ejemplo, la movilidad, tiene que haber una capacidad de poderse mover en el agente. Si no, pues no tiene esa capacidad. Entonces, todas estas propiedades que ustedes ven acá son propiedades que algunos agentes tienen algunas, otros agentes tienen otras en función del contexto donde yo esté desarrollando mi agente. En menos palabras, no todos los agentes tienen todas estas propiedades. Porque estas propiedades son las que después yo voy a utilizar para brindar los servicios que he especificado. Es decir, que las tareas lo que hacen es implementar estas habilidades. La habilidad de comunicarse pues debe tener tareas que le permitan comunicarse con otra gente o mecanismo de razonamiento si yo le doy esta habilidad de razonar y así por el estilo. Entonces, básicamente, en la arquitectura de la gente hay habilidades que están más vinculadas a la gente como ser individual o otras como ser colectivo. Entonces, cuando es colectivo es que actúa la parte social y tiene otras que son más macro que son las inteligentes que le sirven tanto para actuar comunitariamente como para actuar como individuos. Entonces, son como que los grandes bloques de elementos que tiene una gente y en esos grandes bloques pues desarrolla elementos distintos. Por ejemplo, si él quiere interactuar con otros necesita protocolos para coordinarse, para comunicarse. Si él requiere tomar decisiones necesita mecanismos de razonamiento, de aprendizaje, necesita definir los objetivos entre otras cosas. Cuando está en una comunidad, él tiene un rol en esa comunidad. Él cumple un papel en la comunidad. Entonces, tengo que definirlo. depende de dónde se mueva la gente hay algunas de estas cosas que aparecen o no. Es decir, que no todos los agentes tienen que obligatoriamente tener estas habilidades. Ahora, ¿qué implica eso? Bueno, esto es un poco para cerrar esta parte y entrar a lo que me interesa más adelante. Un agente, ya hemos dicho que es autónomo, puede ser, puede tener comportamiento flexible, puede estar en una comunidad y es un elemento activo, es proactivo, puede actuar en cualquier momento en función de lo que él vea como necesidad. No debe esperar que lo invoque, por ejemplo. Ahora, como hemos dicho que tiene un montón de propiedades, que puede tener un montón de propiedades un agente, puede tener un montón de mecanismo, eso implica que el agente, van a ver diferentes tipos de agentes. Ahora, antes de llegar a tipos de agentes, que es lo siguiente que les voy a hablar, lo que hemos dicho de manera general es que este es el cuerpo de base de un agente. Un agente actúa usando alguna de las acciones que puede realizar en función de lo que percibe y lo que va a percibir es el ambiente. Entonces, yo percibo el ambiente y según lo que percibo actúo. Y eso me va a permitir establecer el comportamiento del agente. Entonces, por ejemplo, si el agente está en un entorno, está localizado, por ejemplo, acá y percibe que está sucio, entonces él debe decidir cuál de estas acciones realizar. O moverme o aspirar o no hacer nada. entonces la base del agente es esa que va a estar siempre localizado en un sitio, percibe el entorno y en función de eso actúa. Ahora, como hemos dicho, bueno, puedo tener aquí una secuencia, si el agente va viendo esto, que es un poco lo que acabo de decir, él va a definir acciones. Así que la gran tarea de la gente es ir definiendo que observa del entorno y a partir de eso decir si se debe mover, aspirar, no hacer nada, entre otras cosas. Ir a cargar si se le está acabando la electricidad y así por el estilo. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Que una gente tiene propiedades, que a una gente uno le incorpora mecanismos para aprender, para razonar, que es lo que vamos a aprender en este curso, que una gente básicamente lo que hace es percibir su entorno y actuar en función de eso. Pero hay algunos elementos que yo puedo caracterizar de mi agente. Por ejemplo, el agente puede valorar cómo está actuando. Eso es lo que llamamos una medida de rendimiento. el agente debe tener claro qué puede observar del entorno, qué puede percibir y qué acciones puede ejecutar. Entonces, en función de eso, él va a hacer ese mapeo de, según lo que percibo, actúo de esta manera. Y en principio nosotros vamos a hacer aquí en el curso agente y es lo que clásicamente cuando nosotros trabajamos con agente hacemos, son agentes racionales. Es decir, agente que van a decidir hacer la mejor acción y una mejor acción es aquella que le permite a la gente maximizar su rendimiento. Es decir, que aquella acción que me mejore mi rendimiento es la que yo voy a tomar. a eso se le denomina un agente racional. Entonces, un agente racional es así como vamos a decir que siempre hace lo correcto. Aquella acción que me lleva al éxito. Ahora, como yo lo sé, por eso es que interviene la medida de rendimiento, porque la medida de rendimiento me está diciendo que tan bien o mal estoy haciendo las cosas. entonces, por ejemplo, la gente aspiradora puede tener varias medidas de rendimiento que consuma poca electricidad, que tenga el piso limpio, que lo haga rápido. Todas esas son medidas de rendimiento, medidas de calidad, si lo quieren ver así, que me permiten evaluar si estoy actuando bien en un momento dado, si estoy siendo exitoso. que para una gente es fundamental tener ese tipo de medidas. Y el mapeo de esto que percibo me indica que debo actuar de esta manera no es más que una regla, una regla que me dice que según lo que percibo debo actuar de una manera u otra. Por eso es que la manera de representarlas pueden ser tablas, pueden ser funciones, matemáticas, lo que ustedes quieran, pero finalmente son reglas de este tipo, lo que está teniendo un agente que le permite decidir cómo actuar. Ojo, aquí estoy hablando de un agente de base, todo lo que le estoy diciendo acá son agentes de base, después uno lo materializa en función del contexto donde uno vaya a utilizar los agentes. El otro elemento fundamental para un agente es definirle su modelo REAS. Entonces, el modelo REAS está definido por esas medidas de rendimiento que le permiten a la gente definir cuando está actuando bien o no, el entorno de la gente, cuál es ese entorno, cómo él puede actuar y cómo él puede percibir. Entonces, por ejemplo, en un vehículo autónomo, yo puedo evaluar si estoy actuando bien como vehículo autónomo, si hago rutas cortas, si lo hago de manera segura, el entorno del vehículo autónomo son las aceras, son los peatones, son los otros vehículos, son las rutas, y cómo puede actuar un vehículo autónomo, frenando, acelerando, tocando la corneta, entre otras cosas, y cómo percibe el vehículo autónomo, bueno, con cámaras que yo le coloque, con un GPS para saber dónde estoy, todos los sensores que tengo en el motor para ver cómo anda el motor, son algunas de las cosas que le permiten a él percibir todo el vehículo. Fíjense que el REAS es crucial para la gente. En esta primera iteración, ustedes tienen que definir ese REAS inicial de la gente de ustedes. Yo así lo puedo hacer para cualquier cosa. Fíjense que ahorita me hacían el comentario ustedes de un sistema en el cual un programa de ustedes tuviera ciertas características y que se los promedio con un agente. Fíjense que este es un ejemplo, un sistema de diagnóstico médico es un software que si yo lo veo desde el punto de vista de REAS ya le puedo caracterizar ciertas cosas. Por ejemplo, cuál es la medida de rendimiento para que ese agente llamado de diagnóstico médico sepamos que está actuando bien o no. Por ejemplo, si se están curando los pacientes. Su ambiente lo puedo también especificar completamente para ese software. Necesita actuadores, por ejemplo, hay que preguntarle a los pacientes y a partir de ahí, por ejemplo, capturar los síntomas, pero supongamos que también el sistema diagnóstico tenga entrada de sistemas de bioanálisis automáticos que capturen, por ejemplo, muestras de sangre. Entonces, esos serían sensores también porque le permite capturar síntomas. Y finalmente, cómo va a actuar, por ejemplo, proponiendo tratamiento, prescribiendo medicamentos. Esos son los tipos de actuación. Así que yo puedo moverme en cualquier sitio y plantear esquemas de esto. Dale, adelante. Sí, qué pena. Cómo para clarificar P. Entonces, el real es como una serie de prop... Aló. Te escuchamos perfecto. Adelante. Te estamos escuchando. Hola, hola. Hola. Aló, aló, se me escucha. Ya. Pero es que si es una serie de propiedades que se deben seguir como para diseñar adentro. Sí, fíjate, el real más que, más que, el real es lo que te permite hacer como una especificación general inicial de la gente, pero muy general para saber la medida de rendimiento está muy vinculada a los objetivos de la gente. Los sensores y actuadores son los mecanismos que él va a tener para interactuar con el agente, perdón, con el ambiente y el ambiente que es un poco donde va a estar el agente. Entonces, si te das cuenta, es como una primera especificación genérica de la gente. Eso es un poco lo que es eso ya. Que nos vas a hacer de insumo. Ya ustedes lo van a ver más adelante por qué. Ahora, el otro aspecto también muy importante de un agente es en el ambiente donde se mueve. ¿Cómo es ese ambiente? El ambiente puede ser estático o dinámico. Un ambiente estático es uno que no cambia. Por ejemplo, si yo supongo, si yo estoy en la sala de mi casa y no se mueve nada, es un ambiente estático. Y uno dinámico es, por ejemplo, en la calle que están permanentemente circulando carros, etc. Un ambiente que es completamente observable o no es, por ejemplo, en un juego de ajedrez, yo puedo observar completamente el ambiente porque puedo observar dónde están todas las piezas en un momento dado. Mientras que el vehículo autónomo se mueve en un ambiente que no es observable. porque él va a observar parcialmente el ambiente. ¿Qué es lo que nosotros observamos cuando vamos en un vehículo? ¿Por dónde vamos? Pero no sabemos si a la cuadra hay un accidente. No sabemos, hay una zona ciega cuando uno se mueve que no la vamos viendo. O si vamos viendo hacia adelante no vemos lo que hay hacia atrás. Entonces, finalmente, es un ambiente que es parcialmente observable. lo otro es un ambiente que cambia de manera determinista o estocástica. Entonces, por ejemplo, los juegos de ajedrez, yo sé las piezas y sé los movimientos de las piezas. Un caballo se mueve de una manera, una torre de otra manera. Entonces, ahí los movimientos son precisos. Un estocástico no. Un estocástico puede cambiar de manera aleatoria siguiendo cierto comportamiento el sistema. Otro es que sea episodico o secuencial. Episódico es como las novelas. Hoy hay un capítulo. Terminó el ambiente, fue para este capítulo. Mañana pasa este otro. El secuencial es algo que es permanente. Va siempre en el ambiente. El no cambia. Va continuando en el tiempo. Es un continuo en el tiempo. Y lo otro es que sea discreto o continuo. El discreto es que sucede ahorita algo después al rato y así por el estilo. Entonces, cuando yo desarrollo un agente, por ejemplo, un agente que va a jugar ajedrez, el ambiente de esa gente es totalmente de la gente que es de un vehículo autónomo. De la gente o de un conductor de un vehículo. Por ejemplo, si nosotros queremos jugar ajedrez o queremos conducir, nuestro ambiente cambia completamente. Eso es igualito de una gente. Entonces, si estamos jugando ajedrez, vamos a poder ver en el tablero. Si conducimos, no vamos a poder ver todo. En el ajedrez ya dijimos que el determinista y el conducir no. en ninguno de los casos es episodico. Si es un continuo. En el caso del ajedrez es estático porque siempre está el tablero con las piezas y cada vez que yo hago un movimiento pues hay un cambio pero después queda fijo hasta que vuelva a jugar la otra persona o uno y así. Queda estático, no va cambiando y en el caso del conducir, sí. Y en el ajedrez es discreto, juega tú, juega yo, juega tú, juega yo, mientras que el conducir es completamente continuo. Entonces, es muy importante definir el ambiente. Este es otro aspecto que ustedes tienen que definirle claramente a la gente. Además del REA, es importante definir en qué ambiente porque eso les va a permitir a ustedes saber qué consideraciones hacer. Ahora, acuérdense que nos habíamos quedado con el tema de las propiedades. Hay muchas propiedades de una gente, hay muchos mecanismos que yo las puedo incorporar a una gente. Eso implica que yo pueda hablar de muchos tipos de agentes. Hay agentes que aprenden más, hay agentes que pueden cooperar, etc. El agente inteligente es el que tiene todas las propiedades que yo quisiera darle a un agente. Mientras que hay otros que tienen alguna, que pueden desarrollar esas habilidades y con eso es suficiente. Es decir, que no todos los agentes tienen que tener todas las propiedades. En nuestro curso, por lo menos para que aprendan las cinco habilidades que le vamos a dar a la gente, el agente obligatoriamente va a tener que desarrollar tareas para esas cinco habilidades. Es decir, que va a tener que aprender, va a tener que razonar, va a tener que manejar incertidumbre, va a tener que resolver problemas de búsqueda y va a tener que percibir. Pero cuando uno va a la realidad, pues van a ver agentes que solamente sirven para comunicarse, agentes que lo único que hacen es percibir, agentes que no perciben pero que tienen objetivos claros. Entonces, las características de esos agentes van a ser distintas y ya vamos a ver con ejemplos en concreto. En esta primera, ustedes van a ver que en la literatura existen muchos tipos de agentes. Hay varias clasificaciones. Yo aquí voy a introducir solamente dos. La de Luz, Russell y Norwick, que son los papás del área de inteligencia artificial y esta primera. Son las dos únicas que voy a hablar, pero en la literatura puede que se consigan otras clasificaciones de agentes. El primer agente en esta que les estoy comentando ahorita son los agentes reactivos. Entonces, un agente reactivo lo que hace es percibir y en función de lo que percibe, actúa. Es decir, por reflejo, actúa. Entonces, lo único que necesita es ver el ambiente y actuar. Es un agente reactivo en esta clasificación. Y un agente reactivo con percepción lo que le añade es que el estado del ambiente, él lo percibe y lo analiza para decidir cómo actuar. Entonces, ya no toma el estado puro, sino que ese estado como que lo procesa para interpretarlo. Y eso es muy interesante porque fíjense que los humanos, el entorno, lo percibe. Uno pone a dos individuos y dos individuos van a ver el entorno de una manera distinta. Hay alguno que le va a ver algunas cosas distintas al otro. Por eso es que muchas veces uno le dice, ah, mira, este sí es detallista, mira, este sí es simple, etcétera. Porque las miradas son diferentes y un agente reactivo con percepción lo que apunta es eso, a que cada quien lo pueda percibir de una manera distinta. Entonces, la acción es en función no del estado, sino de cómo yo percibí el entorno. El agente reactivo con estado interno le agrega otra cosa más. Y es que, además de que percibo el entorno, yo ahora la acción que voy a ejecutar va a ser en función de mi estado. que también se parece mucho a los humanos, porque nosotros actuamos en función de nuestro estado de ánimo. Entonces, ya no solamente el estado externo del ambiente, sino mi estado interno los que van a determinar cómo yo voy a actuar. Entonces, es bien interesante porque fíjense cómo uno le puede ir agregando cosas a la gente para hacerlo más robusto o no. un agente deliberativo es un agente que puede, por ejemplo, razonar. Es decir, que tengo conocimiento y en función de esos conocimientos decido en función de lo que percibo cómo actuar. Puedo hacer en ese proceso de deliberar, puedo hacer procesos de inferencia, por ejemplo, deducción lógica, así que puedo hacer esto más robusto, y después puedo tener mezclas como esto que ustedes ven acá. Puedo tener una capa reactiva, una capa deliberativa, es decir, que puedo tener mezclas de las primeras que presenté. Esas mezclas las puedo hacer de manera horizontal o de manera vertical. Cuando es vertical, tengo una capa de entrada y una capa de salida, mientras que cuando es horizontal, yo puedo llegarle a cualquiera de ellas. Pero cuando uno desarrolla, bueno, y la última, el último tipo de agentes son los agentes que uno llama BDI, es decir, que tienen creencias, tienen deseos e intenciones. Las creencias normalmente se representan a través del conocimiento que uno tiene. Los deseos se usan a la hora de tomar decisión. Y la intención está muy vinculada a los objetivos. Es decir, yo tomo una decisión en un momento en un momento dado, pero si soy un agente racional, debo tratar de que esa decisión que tomen apunte a alcanzar el objetivo para el cual yo estoy definido. Entonces, si se dan cuenta, este agente, el agente usa conocimiento, el proceso de inferencia apunta a ello. Ahora, en general, esas arquitecturas, como les dije, uno las puede combinar. Entonces, las pueden ser tipo vertical o tipo horizontal. Fíjense que acá este es un tipo vertical y cada capa tiene una funcionalidad distinta. Estos son ejemplos de arquitectura para robots, por ejemplo. Fíjense que en estas arquitecturas para robots hay una parte que es individual de él como individuo y hay otra parte que es colectiva. Es decir, cuando él actúa como sistema multiagente para actuar con robots. Estos son ejemplos de arquitecturas distintas que tienen estos componentes. Bueno, la otra clasificación que vamos a ver es la de Russell y Norvig. Russell y Norvig propone básicamente cuatro agentes. El primero es un agente reflexivo que se parece mucho al agente reactivo que antes hablé. Fíjense que este agente reflexivo tiene reglas de este tipo. Si veo algo entonces hago algo. Reglas de este tipo. Si percibo tal cosa hago tal cosa. Si el vehículo de delante frena entonces yo freno. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces son reglas de estas y voy reaccionando a esas reglas. Es un agente reactivo reflexivo. Yo puedo tener un agente reactivo pero con estado interno. Acuérdense. Un estado interno es que yo veo percibo pero ahora para yo tomar una decisión también considero mi estado interno. No solamente lo que estoy percibiendo. Entonces yo veo ejemplo que el el ambiente está cambiando de una manera pero también reflexiono sobre lo que viene pasando y en función de eso tomo una decisión. por ejemplo supongamos que el vehículo que llevaba adelante cuando yo frenaba yo paraba pero si el vehículo es un modelo antiguo y no tiene luz de freno no lo voy a poder ver. Entonces yo ahí necesito además de percibir el vehículo y percibo que no tiene luz pero si voy evaluando los estados anteriores por ejemplo que yo me voy frenando porque el vehículo que va adelante mío va frenando entonces eso me permite a mí también intuir que debería continuar frenando porque va ralentizando el señor adelante. Entonces estoy tomando en consideración mis estados anteriores también mis estados internos para tomar decisión. Después viene la gente con objetivo yo tengo un objetivo yo me trazo un objetivo y te voy a tratar de resolverlo. Esta es la primera habilidad que le vamos a dar a la gente porque para resolver esto el agente tiene que realizar una búsqueda. Entonces realiza una búsqueda y eso implica que él tiene que definir una función objetivo que le diga que ha llegado al éxito de la búsqueda. Esto es un ejemplo de un agente basado en objetivo. Después yo puedo envenenar a este agente y puedo decir que es un agente con objetivo pero el alcanzar el objetivo no va a ser suficiente que lo alcance porque ahora voy a considerar qué tan útil es que haya logrado el objetivo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy explorando las posibles soluciones yo voy a escoger una que me permite alcanzar el objetivo pero que también me sea útil por ejemplo para abaratar los costos para abaratar el consumo. Entonces es un criterio que me permite evaluar varias soluciones para ver cuál de ellas es más útil. Todas me van a permitir llegar al objetivo pero hay una que me va a ser mejor para nosotros porque es más útil. Eso es lo que hace un agente de construcción de utilidad. Nosotros con estos agentes nos vamos te van a implementar cosas de esas y el último es agente que aprende. Es decir un agente que es capaz de aprender. Esta arquitectura la vamos a ver también en detalle más adelante. Entonces si se dan cuenta existen muchísimos tipos de agentes en función de qué de los mecanismos que estén implementados el agente. por eso es que muchos de los comentarios que ustedes han hecho muchos de los ejemplos que ustedes me han comentado son válidos solo que van a ser agentes más tontos agentes más inteligentes en función de las habilidades que él tenga o no. ¿Ok? Bueno veamos este ejemplo escuchemos este audio opa up en el Gracias. Es difícil identificar cuáles son los principios éticos que deberían gobernar el comportamiento de un coche autónomo. No porque esos comportamientos sean necesariamente difíciles desde el punto de vista técnico, pero yo creo que el mayor desafío es el social. ¿Cómo conseguimos que la sociedad se ponga de acuerdo en cuáles deberían ser esos principios? Por un lado, tenemos herramientas que nos ayudan a dar voz al público y a comprender qué es lo que le preocupa. Un ejemplo sería la herramienta que hemos creado. Se llama Moral Machine. Es una página web en la que todo el mundo puede entrar, que genera dilemas éticos aleatoriamente relacionados con un coche autónomo. Y le preguntamos a la gente cómo cree que debería reaccionar el coche en una situación donde el daño sea inevitable. Casi por unanimidad, la gente quiere coches que minimicen los daños totales. El problema viene cuando les preguntamos si comprarían ese coche. Su reacción fue, nunca compraría un coche que me pueda hacer daño a mí bajo ninguna circunstancia. Las otras herramientas que yo creo que son importantes son las que tendrán los legisladores. Necesitamos cierta transparencia. Tradicionalmente, la gente ha propuesto, si me mostráis el código fuente, entonces habrá transparencia. Pero el problema de los algoritmos de aprendizaje automático es que aunque veas el código, no puedes saber qué es lo que hará. Un algoritmo de aprendizaje automático es simplemente eso, un algoritmo de aprendizaje. Lo que haga dependerá de lo que haya aprendido y de la información. Bueno, me interesa sobre todo la primera parte. ¿Qué tiene que ver esa pregunta? Después pueden ver todo el video. Ahí van a tener el link. Pero ¿qué me interesa? Perdón, ¿qué tiene que ver esto primero que hablamos con un agente? Esos comentarios iniciales, ¿cómo lo ven relacionado a un agente? Coméntenme. Esteban, de lo que hemos dicho ahorita, el coche autónomo, el vehículo autónomo, esa relación con lo que hemos visto de agente, con las propiedades, etcétera, con los tipos de agente, ¿qué idea te da? Pues, yo diría que, por ejemplo, con ese tipo de carros, pues yo creo que, más que todo, deben ser altamente reactivos, porque, pues igual, puede ser que el carro que esté al frente, puede ser que el que esté atrás, o a cualquier lado, o aparece una persona corriendo, pues, él debe reaccionar. Porque, por ejemplo, la idea es como lo que decía nadie, es, en lo posible evitar que haya un daño, ya sea, pues, material o principalmente humano. Si, por ejemplo, el carro debe chocarse por el de atrás por salvar a una persona, pues supongo que son muchas cosas en las que él debe reaccionar y tomar decisiones. Está muy bien, ya dijiste que el comportamiento reactivo es fundamental, es decir, que a nivel de la arquitectura, esa parte reactiva debe aparecer. Pero, ¿qué más también, Isaac, qué más tú crees que debería aparecer? ¿O es suficiente con que sea reactivo para diseñar un buen vehículo autónomo? A Isaac, ¿qué nos comenta? ¿Qué más? Camilo, ¿querés ayudarlo? ¿Que no? Profe, pues, reactivo, pero debería tener también percepción, porque, como te explica, ser a quien evaluaba el ambiente, y en base en el ambiente, modificaba los estados y tomaba nuevas decisiones. Correcto. Ahora, ¿también no les parecería que algo de la función de utilidad se requiere? Les pregunto, Santiago, ¿qué crees? ¿Tiene sentido ver que aparezcan aspectos sobre función de utilidad y demás? Profe, sí, yo creo que la función de utilidad, donde yo más lo he visto aplicado, es en el campo del reinforcement learning, pues, de la aprendizaje por refuerzo, porque entonces vos le das una función de utilidad que sea en base a tiempo, o área, o lo que sea, y ya la gente lo que trata es maximizar esa función y aprender de ahí. Sí. Ahora, fíjate, Santiago, claro, aquí ya diste la técnica de resolución, que no está malo, pero en general puede usar otras técnicas de distintas organizaciones por reforzamiento para usar función de utilidad. Está bien lo que acabas de decir, pero en general la función de utilidad en un vehículo autónomo pareciera que sí, y sobre todo por lo que estaban hablando en el video, que es el tema ético. Y yo voy a plantearme funciones de utilidad que sean lo más correctamente ético posible. Me salió bien la frase, ¿verdad? Así que, en ese contexto, yo después puedo usar técnicas como la que tú dijiste, pero es completamente válido. Bueno, esto les va a quedar después como tarea, así que yo no me salto. Pero, fíjense, aquí están enlaces para Python. Estas son dos librerías de Python para diseñar a gente. Ya hay un código que pueden ver usando a mesa. Bueno, como les dije, Russell y Norvig, ahí van a ver código en Python bastante. Acuérdense que ustedes, la semana que viene, la entregan, tienen que entregar un cuaderno Júpiter con ese código inicial. En menos palabras, para esta primera entrega, tienen que entregar el objetivo del agente, esta ficha técnica del agente con el modelo REAS. ¿Ok? Del modelo REAS, además, van a detallar el ambiente, si es estático, dinámico, etcétera. También necesitamos el modelo de agente, los servicios que va a hacer el agente para hacer esa relación de tabla-servicios. Y, por supuesto, el cuaderno Júpiter inicial del código de base en agente. Garanticen que en Google Scholar, porque yo pruebo todo esto en Google, en Google Scholar, en Drive Collabora. ¿Ok? Ustedes garanticen que podamos, que yo pueda después utilizar, poderlo ejecutar sin problema. Entonces, bueno, esta es la entrega. Esta lámina es importante, porque esta es la lámina de la primera entrega. Para terminar la sesión de hoy, porque esto me permite entrar a lo que vamos a hablar de la semana pasada, solamente voy a dar la introducción, que me toma 10 minutos. Después les digo la agenda de lo que nos queda. Pero ahorita vamos a arrancar con esto. Entonces, fíjense, esta es la primera habilidad que le vamos a dar a la gente. Es decir, que lo que voy a empezar a hablar de este momento, estos últimos 10 minutos, o 10 o 15 minutos antes de salir al break, es la segunda iteración que nos va a hablar de esta primera habilidad. Así que ya les voy a hablar de la segunda iteración. ¿Está claro? Entonces, aquí particularmente el objetivo es que la gente pueda resolver problemas que se planteen. Pero donde él tiene que tratar de definir ese espacio de posibles soluciones y él escojo la que crea que es más correcta. Fíjense que ahí las funciones de utilidad y las funciones objetivas podrían ser utilizadas porque es la que nos va a permitir evaluar esas posibles soluciones. Estos son los tipos de problemas de búsqueda que nosotros como humanos tenemos por bojote. Es decir, son estos tipos de problemas. Yo, por ejemplo, quiero ir a visitar a varios amigos. Entonces, en el día tengo que definir cada amigo que vive en una zona distinta de la ciudad, tengo que definir cómo voy a hacer el recorrido. una decisión que tomo yo como humano. Bueno, esto es parecido. La gente tiene que tomar decisiones de ese tipo. O quiero escoger, tengo un grupo de amigos, en este caso dos amigos, tengo una cantidad de dinero, ahora quiero comprar los regalos a ellos. ¿Cómo reparto ese dinero en los regalos que les voy a comprar a ellos? Esos son los problemas de búsqueda que trata de resolver un agente. ¿Por qué se llaman problemas de búsqueda? Porque tiene que buscar la solución adecuada. Por ejemplo, en el primer caso, una solución adecuada sería hacer el recorrido más corto o que me consuma menos gasolina, menos energía. En el segundo, por ejemplo, podrían ser regalos si son dos amigos y alguno yo quiero que esté como que más contento que el otro en términos de función objetivo, tengo que plantear eso para que a la hora de escoger ese aspecto aparezca. Entonces, si se dan cuenta, tengo que explorar todas las posibles alternativas a ese que se llama problema de búsqueda porque tengo que explorar las diferentes alternativas para escoger una de ellas. y para eso uno desarrolla técnicas de búsqueda que es lo que vamos a ver la semana que viene. Esas técnicas que me permiten buscar solución a mi problema. Entonces, el objetivo es que yo me he planteado una meta, visitar a mis amigos, comprar el regalo a mis amigos y tengo que definir las acciones que voy a ejecutar para llegar a un estiado deseable, es decir, a aquello que yo consiguero que es lo más óptimo. Entonces, la secuencia de acciones en un caso es récord en la ruta que voy a seguir, en el otro caso son las compras que voy a realizar. Y eso lo tiene que definir el agente. Entonces, el agente lo primero que tiene que hacer es plantearse esto que ustedes ven acá, esos cuatro pasos. El primero es plantearse el objetivo. Por ejemplo, comprarle regalos a mis amigos privilegiando a uno de ellos o visitar a mis amigos. A partir de ahí, el agente formula el problema y yo uso las técnicas de búsqueda para hallar una solución que es la que ejecuta después. Eso lo hace un robot, eso lo hace un vehículo autónomo, eso lo hace cualquiera de estos objetos, un dron, cualquiera de los objetos que nos planteemos, a la hora de plantearse un problema de búsqueda, es esto lo que haría. Entonces, un agente de búsqueda formula el problema, perdón, formula el objetivo, a partir de ahí el problema, corre un algoritmo de búsqueda, search aquí y después lo ejecuta, va actuando en función de eso. Eso sería a grosso modo el código de base. Pero veamos cómo lo que vamos a ver la semana que viene son todos estos algoritmos de búsqueda porque hay bastante. Vamos a verlos, los vamos a ver tanto a nivel teórico y van a tener código práctico para ello, pero lo que es interesante es antes de llegar acá pues tengo que formular esto. Fíjense que ustedes en el informe técnico esto tiene que quedar bien definido en esa segunda iteración. ¿Cuál es el objetivo que se va a alcanzar en ese problema de búsqueda y cómo se formula el problema? Vamos a ver en qué consiste formular un problema en IA. Bueno, lo primero es importante entender que el agente siempre debe saber en qué estado está, cuáles son los estados por los que puede pasar y cuáles son las acciones que le permiten moverse de un lado a otro. Si eso es así, entonces yo al plantearme un objetivo especifico ese estado objetivo y el estado inicial que es lo que estoy diciendo acá. Entonces, mi problema viene definido por todos los recorridos, todos los estados posibles, por ejemplo, por todas las ciudades que podría pasar y las acciones que puede ejecutar para ir pasando de un estado a otro. Y él al final me va a dar una solución, por ejemplo, un recorrido para este ejemplo que estamos diciendo acá. Entonces, teniendo un mapa así, el agente debería conocerlo y especificar las rutas que hay. Entonces, la ruta, es decir, él va a saltar de esto y va a decir, bueno, estos son los recorridos que tengo, este es el esqueleto con estas distancias en kilómetros, etcétera. Y a partir de ahí, el agente empieza a analizar, empieza a analizar. Esto es igualito en este otro tipo de agente. Fíjense que este es un agente de una nevera inteligente. Él tiene estas tareas que ustedes ven acá. Entonces, son los servicios que brinda este agente. Crear dieta, recomendar platos, hacer las compras automáticas en los supermercados, creando las listas de compras, etcétera. algunas de estas requieren estrategias de búsqueda. Por ejemplo, si él conoce el perfil de los usuarios de la vivienda, por ejemplo, si él tiene personas con perfil diabético, él ya sabe que tiene que construir dietas para diabéticos. si además él tiene un presupuesto finito para hacer compras, entonces, él debería empezar a buscar aquellas dietas para diabéticos, pero además que no se excedan del presupuesto. Miren qué interesante. Entonces, él va a estar paseando por toda, va a ir buscando todo ese conjunto de recetas y a partir de eso va a construir un grupo de ellas que presupuestariamente pueda cubrir y por supuesto además mantener en el espacio de la nevera para un lapso de tiempo dado. Es decir, que el problema de búsqueda aparece así como en el anterior que era recorrido, en este vuelve a aparecer el problema de búsqueda de solución. En la biblioteca y así por el estilo van a ver que hay problemas de búsqueda. En el agente de ustedes en la segunda iteración tiene que plantearse el problema de búsqueda y a partir de eso él estará actuando. Ahora, en los problemas de búsqueda yo puedo plantearme varios tipos de problemas. Hay cuatro grandes tipos de problemas de búsqueda. Uno, en las que hay un solo estado. Es decir, que yo sé en qué estado estoy. Mi estado actual es aquí en mi oficina y yo actúo en este caso para explicarles a ustedes un contenido de un curso. Pero hay problemas donde hay múltiples estados. Por ejemplo, en el caso de la aspiradora la gente puede estar en un sitio o en otro sitio y además puede que no se sepa en qué estado se está. hay problemas en los cuales puede también el la gente sabe cómo actuar los resultados de sus acciones pero no sabe dónde está. Entonces, él tiene que ir por él. Él tiene que ir actuando y después verificando dónde está actuando y verificando. Entonces, eso se llama por contingencia porque va a ir viendo los resultados de sus acciones para seguir actuando. Y finalmente, lo más complejo es cuando él debe explorar. Aquí es donde entran las técnicas de búsqueda. Cuando él debe imaginarse todas las posibles soluciones. Por ejemplo, si estoy en Medellín y quiero ir a Bogotá, tengo que imaginarme todas las rutas terrestres que hay suponiendo que quiero irme terrestre para buscar cuál es la mejor solución en función de alguna función de utilidad que yo defina. Entonces, en el primer caso, cuando tengo un solo estado, un estado simple, pues nada, yo voy pasando por esos estados simples. Entonces, una secuencia de acciones que me hacen ir de un estado a otro. Y en este caso, es sencillo porque yo conozco mis acciones, conozco los estados y lo que tengo es que definir la secuencia porque todo es observable. cuando ya no puedo observar, es decir, que hay múltiples estados y no los puedo ver. Entonces, en este caso, él tiene, como no sabe exactamente dónde está, él debe ir pensando esas posibles secuencias y las va a ir ejecutando poco a poco. pero, en función de lo que va observando en un momento dado. Eso es, por ejemplo, lo que podría hacer un vehículo autónomo. Él se va moviendo en función de lo que está observando ahorita, pero él no sabe si más adelante va a haber un accidente. Entonces, va a ir, hay múltiples estados, tengo que ir actuando en función de el estado en el que estoy en un momento dado. En el caso de contingencia, como les dije, un estado donde voy actuando y buscando, actuando y buscando, es decir, me muevo en un proceso iterativo y en ese proceso voy construyendo una solución. Entonces, cada percepción me da información parcial del momento que me permite actuar. Un vehículo autónomo actuaría mucho más eficiente con un mecanismo de contingencia como el que decimos. pero también existe uno en el cual yo antes de empezar a ejecutar exploro todas las posibles soluciones y tomo una de ellas. Por ejemplo, un vehículo autónomo si está decidiendo la ruta a tomar para ir a Bogotá, él haría una exploración de todas las posibles rutas y tomaría una de ellas. Después, cuando la empiece a ejecutar, empezaría un proceso intercalado porque cuando empieza a recorrer la ruta va a ser parcialmente observable, él vio la ruta en el mapa, tomó la decisión de la ruta que iba a tomar, pero después cuando la empieza a ejecutar empieza a conseguirse cosas específicas en el camino que lo obligan a trabajar por contingencia intercalando procesos de bujo y de ejecución. Por ejemplo, si consigue que en la ruta la ruta se encuentra tapeada porque llovió mucho y una montaña se vino abajo, pues entonces tendrá que buscar rutas alternas. Entonces, tomó una decisión por mecanismo de exploración y después empieza a actuar por mecanismo de contingencia para resolver. Ahora, esto que les estoy diciendo, una gente lo tiene que hacer de manera automática. Él tiene que saber cuáles son los tipos de problemas. Hay cuatro grandes tipos. ¿Cuál de esos cuatro tiene mi agente? Y en función de eso, usar la técnica adecuada. Fíjense que puede ser híbrido. En el último ejemplo que les dije, era híbrido porque la gente explora y después empieza a actuar y se convierte en el tercer tipo que es cuando no es todo observable. Entonces, tiene una estrategia cuando explore y después tiene otra estrategia cuando actúa en contingencia. en el caso de la aspiradora que lo que tiene son dos estados. Uno que está sucio y el otro que no el entorno y que la gente se encuentra en alguno de ellos dos y la gente tiene tres acciones. Entonces, además, esta es la utilidad que uno puede suponer que es eliminar todo el sucio. Entonces, la gente puede moverse en un estado simple y entonces, en el estado simple es decidir ahí qué hacer. Ah, bueno, decidir qué hacer. Me muevo a la derecha y aspiro, me quedo quieto, no hago nada, etcétera. Eso sería la secuencia. Ahora, si hay múltiples estados, entonces, él ya tiene que construir una secuencia para cubrir todos los estados. En este caso, cuando es una sola secuencia, un único estado lo ejecuto y alcanza el objetivo. En este caso, es un grupo de secuencias para cubrir esas múltiples secuencias. Si actuará por contingencia, acuérdense, es porque él no conoce, es parcialmente observable. Entonces, él no sabe que se va a conseguir un estado más allá. Entonces, él debe ir al actuar por contingencia él debe ir buscando la solución en la medida que va percibiendo. Entonces, si percibo que está sucio, hago esta cosa. Si percibo que me estoy descargando, hago esta otra. Entonces, yo empiezo a hacer como ramas de un árbol para ver qué decisión tomo. Entonces, la contingencia le permite ir percibiendo y actuando, buscando y actuando. Y el de exploración, pues sencillamente, como les dije, es ver todas las posibles soluciones. Yo construyo todos los posibles caminos. Mi estado deseado es un estado que esté todo limpio. Ese es mi estado objetivo deseado. Entonces, la gente de limpieza va a explorar todas las posibles soluciones para llegar a ese estado. O hago este recorrido, o hago este recorrido, fíjense que son recorridos distintos. Tengo estos dos sucios, puedo comenzar por limpiar el mío y después moverme, o al revés, me muevo, limpio, y después regreso y limpio, son posibles caminos. Algunos son más útiles que otros. Lo que es importante es que la función de utilidad me va a decir si recorro este camino o este otro. Fíjense que los dos son completamente válidos, pero yo exploro todo y escojo el camino que yo considere que sea más útil. Este es el que se hace con mecanismo de exploración. La mayoría de técnicas que vamos a hacer acá, hay algunas que están basadas en técnicas de construcción secuencial, pero las más comunes son estas que exploran todas las posibilidades. Bueno, ahora, para llegar ahí, fíjense que yo requiero, entonces, tener claro el tipo de problema al cual el agente se va a enfrentar. Eso es lo primero que ustedes van a tener que hacer. En la segunda iteración ustedes tienen que definir ese tipo de problema que tiene que resolver el agente. Al definir el tipo de problema se le formula el problema indicando cuál es el objetivo que se va a alcanzar, cuáles son los estados por los que les va a pasar, cuál es su estado inicial y qué operadores puede ejecutar el agente. Con una función de utilidad que la puedo conocer o no. Si no la conozco, van a ver que hay estrategias para cuando no la conoce y otras cuando sí. Cuando la conozco lo exploto, lo uso. Entonces, básicamente, el estado inicial me está diciendo dónde está el agente. Los operadores son las acciones que puede realizar el agente. Por ejemplo, ir de una ciudad a otra, sea un vehículo autónomo, aspirar, y en el caso de la aspiradora, o moverme a la derecha o a la izquierda para ella también. El espacio de estados en el caso de la aspiradora era estoy acá, está sucio, el sitio vecino, en el caso del vehículo autónomo son todas las ciudades por donde puede pasar. Y el tema objetivo es alcanzar la meta. Por ejemplo, en el caso de la aspiradora, yo alcanzo la meta cuando está limpio el espacio, mientras que en el caso del vehículo autónomo es cuando llego el sitio que quiero ir. Entonces, el tema objetivo es importante porque es que le permite a la gente saber si alcanzó lo que se había planteado o no. Y la función de costo lo que me va a permitir es evaluar esas posibles soluciones, sobre todo cuando uso la exploración que tengo que escoger alguna de ellas, yo voy a escoger la que me cueste menos. Si soy un agente racional, uso la que me cueste menos. Por ejemplo, la que me permite ir más rápido a Bogotá. Voy a dar un ejemplo. Entonces, esa determinación, esa determinación es lo que hace el algoritmo de búsqueda, que son los algoritmos que vamos a ver la semana que viene. Me permiten escoger una solución, pero yo voy a definir todos estos elementos. Estados, estado objetivo, función de costo, y acciones que pueda ejecutar. Entonces, en el mundo de la aspiradora, el estado inicial es cualquiera de los dos. O estoy en A o estoy en B. Los operadores eran que izquierda, derecha o aspirar o hacer nada, que es otra posible acción. Este objetivo es que esté todo limpio y la función de costo, puede que no lo considere, pero aquí estoy suponiendo que cada vez que se mueve la gente lo penalizo. ¿Ok? Entonces, bueno, perfectamente así yo podría evaluar estas dos. ¿Cuál me hace mover más? Por ejemplo, esta me hace mover más que esta. Entonces, como me hace mover más, pues es más costosa esta ruta, porque esta aspiro de una vez y solo me muevo una vez. Cambio aquí y me estoy moviendo dos veces. Bueno, esto mismo lo puedo aplicar para cualquier contexto. Por ejemplo, determinar rutas aéreas, recorridos aéreos. Entonces, eso aplica. puedo formular el problema de definir rutas aéreas para recorrido. ¿Ok? Entonces, tengo que tener un estado inicial que es donde estoy actualmente. Los estados excesivos son los aeropuertos por los que puedo pasar, por ejemplo, cuando tengo que hacer conexiones para llegar al teo objetivo. El teo objetivo es ese sitio donde quiero llegar. Entonces, mis estados son por todos esos aeropuertos los que debo hacer tránsito para llegar al sitio objetivo. La función sucesora son los traslados que puedo hacer de una ciudad a otra. Los vuelos que puedo utilizar. ¿Ok? Y la función de costo puede ser los billetes de avión, las horas hombres que pasan en cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Bueno, igual la ruta terrestre que es un poco lo que veníamos haciendo. Fíjense que, por ejemplo, los objetivos pueden ser implícitos o explícitos. Por ejemplo, acá el objetivo aquí es explícito porque es llegar a Bogotá. Aquí es implícito porque es dar jaque mate. Ese es mi objetivo, ganar. Y ganar implica dar jaque mate en el caso del ajedrez. En el caso del ajedrez. Bueno, eso lo puedo aplicar a cualquier contexto. ¿Ok? Incluso, fíjense que en este caso en de las ocho reinas, yo puedo tener en función de, como yo implemento el juego, puedo tener estados diferentes, función, aquí la función sucesora serían las reglas. Entonces, yo puedo tener formulaciones distintas para estos casos. Entonces, cuando yo especifico mi problema, cuando lo formulo desde la IA, es decir, le formulo el estado inicial, el estado objetivo, el conjunto de estado, entre otras cosas, ahora requiero un algoritmo que me permita evaluar las posibles soluciones. esas son las técnicas que vamos a ver la semana que viene. Entonces, esos algoritmos de búsqueda permiten evaluar esos posibles recorridos, esas posibles transiciones entre estados y normalmente se agrupan en dos tipos, en algoritmos de búsqueda ciega y en algoritmos de búsqueda informada, que son los que vamos a ver la semana que viene, esos algoritmos en particular. Entonces, bueno, aquí hay más material para que ustedes lo puedan ver y vayan a este link para realizar estas tareas que tienen para hoy. Entonces, básicamente, vamos a hacer ahorita un break. Primero que nada, veamos si ustedes tienen preguntas, vamos a hacer un break. Al regreso, vamos a escucharlo un poco de a los grupos que ya están conformados y los agentes que están pensando en desarrollar. Pero antes de ir a hacer el break, quiero escuchar si hay preguntas o hay dudas de los que hemos conversado hasta ahora. Adelante, los escucho. Bueno, vamos al break y al regreso. también es válido que me hagan preguntas. Entonces, tres cosas importantes. Primero, tienen una tarea que igual que la vez pasada, van a tener el resto del día para hacerla y entregarla mañana. Segundo, vamos a regresar y vamos a escuchar a los grupos que ya tienen conformado y definido la actividad que van a, perdón, de la gente que van a desarrollar para yo poder hacer comentarios sobre ello. Y los que no tengan grupos, esta es la oportunidad de tratar de conectar o identificar a otros que no tengan grupos para que se junten y puedan elaborar la tarea de la semana que viene. ¿Ok? Así que, por favor, nos vemos entonces en 15 minutos.